Marshall D. Teach, mejor conocido como Barba Negra, es probablemente uno de los mejores villanos de todo One Piece, y es posible que haya tenido la mejor introducción para un antagonista en todo el anime. Cuando conocemos a Barba Negra, parece tener un espíritu afín a Luffy. Cree en sus sueños. No le importa mucho lo que piensen los demás de él. Es un glotón y se divierte. Y casi instantáneamente desarrolla una rivalidad amistosa con Luffy, y hay muchas similitudes entre los dos personajes. Naturalmente, tanto Luffy como Barba Negra también son piratas y llevan la voluntad de la D, algo que Internet ha arruinado para mí. Dejando de lado las asociaciones de Internet, ambos también están más o menos en la misma búsqueda, y al principio de su encuentro parecía que Teach podría convertirse en un rival amistoso, o incluso aliado más adelante. Pero, por supuesto, nada más lejos de la realidad. Él es quien quiso cazar y capturar a Luffy. Él es quien asesinó a un miembro de la tripulación de los piratas de Barba Blanca, llamado Touch, el comandante de la Cuarta División de Barba Blanca, lo que llevó a Ace a perseguirlo, lo que luego condujo a un épico enfrentamiento entre ambos. Uno que Ace perdió, lo que llevó a su encarcelamiento y a la posterior muerte del hermano de Luffy. Así que en muchos sentidos, Barba Negra es un oscuro reflejo de Luffy. Es mucho más despiadado y egoísta, mucho más frío e indiferente, pero aún así las semejanzas entre los dos son innegables, y esta vendetta personal que Luffy tiene, en combinación con Barba Negra siendo un reflejo oscuro de Luffy, también se siente como una lucha interna externalizada entre el lado oscuro inexistente de Luffy. Porque de alguna manera, Barba Negra mostró todas las cosas en las que Luffy podría haberse convertido si hubiera sido un poco mayor y un poco más despiadado. Significa que él también podría haber intentado asesinar a alguien de la tripulación de Shanks para obtener la fruta del diablo que tenían capturada, al menos si hubiera sido tan conocedor y ambicioso como Marshall D. Teach en su infancia. Así que en este sentido, Barba Negra también puede verse como la sombra de Luffy, como una versión más oscura de él, siguiendo el mismo camino. Lo cual tiene mucho sentido, dada la relación que tienen sus dos frutas del diablo. Y con Luffy siendo un dios sol que cree que el rey de los piratas es la persona con más libertad y que lucha contra la opresión, mientras que Barba Negra se convierte en la personificación de un agujero negro que atrapa todas las cosas con su gravedad opresiva para no soltarlas jamás. También debería haber una pelea épica por delante que eclipsará cualquier cosa que hayamos visto en la lucha contra Kaido. Y esto es algo que también se aplica a la tripulación de Barba Negra, con Manauger siendo un oscuro Usopp y Shiryu de la Lluvia una versión oscura de Zoro, y así sucesivamente. Y siendo que Luffy y Teach son ambos piratas y emperadores, es muy probable que ambos luchen por el One Piece porque seamos realistas. Sería muy decepcionante si Luffy simplemente lo encuentra o llega sin una batalla épica. Bueno, adiós. Gracias.